¿Qué onda? ¿Cómo andas? Te envío un saludo desde México. Hoy toca video de matemáticas, específicamente de matemáticas financieras. Y el tema es interés compuesto. Y el problema dice lo siguiente, lo estás viendo en pantalla. Dice que un alumno de preparatoria ahorró la cantidad de 440 dólares. Fíjate, eso significa capital. El dinero que uno tiene ahorita, ahorita mismo, en el hoy, es capital. Y el problema dice que son 440. No importa si son dólares, si son pesos, si son euros, si son pesos colombianos, si son soles. Eso no importa para la fórmula, lo que importa es la cantidad. Y son 440 lo que tiene hoy. Eso es la C, capital. Y lo va a meter al banco. Y el banco anualmente le va a cobrar un interés por tenerlo con ellos del 5%. Entonces el interés es anual, del 5%. Es un interés muy pequeño. Pero el interés nunca debe de estar en porcentaje. Este siempre divídenlo entre 100 para que esté en decimal. 5 entre 100. La calculadora nos da 0.05. Y el alumno de preparatoria va a tener eso en el banco durante 7 años. Los años, es decir, el tiempo, 7 años, se simboliza con la N. Y ponemos 7 años. El tiempo siempre debe de estar en años. Y el interés, como dice el problema, es anual. También debe de estar en años. Y después de esos 7 años lo va a retirar. Entonces se dice que lo que uno retira en años es el monto. Es lo que va a obtener a futuro. El monto se simboliza con la letra M. Y es lo que vamos a buscar. Y para eso vamos a requerir este formulario. Para las fórmulas de interés compuesto son estas las que se usan. Esa que estás viendo en pantalla la voy a escribir para irla sustituyendo. Esta es la fórmula del interés compuesto. El monto, lo que voy a tener de dinero en años, es igual al capital. Por un paréntesis vamos a ir sustituyendo. Monto, que es lo que queremos encontrar. Para ver cuánto va a obtener el alumno de preparatoria a futuro. Es el capital. Lo que puso en el banco son 440 pesos o dólares. No interesa la unidad monetaria. Por 1. El 1 siempre está en la fórmula. Más el interés. Que el interés lo metemos no en porcentaje sino en decimal. 0.05. Cerramos paréntesis y eso se eleva a la N. La N es el tiempo en años. Es decir, lo va a tener ahorrado mucho tiempo en el banco. 7 años. Y ya no más basta con irnos a una calculadora científica y hacer todo ese procedimiento. Aquí tengo una. Sígueme. Ponemos 440. Luego abrimos el paréntesis. Y adentro está 1 más 0.05. 1 más 0.05. Cerramos paréntesis y elevado a la 7. El 7 lo tenemos que poner antes. Siempre para esos numeritos chiquitos como el 7. Se le pica en esta calculadora y en la mayoría a este símbolo. Y colocamos el 7 que son los años. Y le damos igual. Y esa es la cantidad. Es decir, 619.12. Y estos son pesos o dólares o la unidad que manejen en tu país. Esto es un ejemplo de interés compuesto. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Aquí vas a encontrar muchos videos de matemáticas, física y química. Así como estadística, cálculo y finanzas. Explicados de volada. De una manera rápida, fácil y muy clara. Te envío saludos desde México. Y suscríbete ya al canal.